Sufrimientos del siervo de Jehová ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? ¿Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos? ¿Más inatractivo para que le decíamos? Dios, despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios herido y abatido Mas él, herido fue por nuestras rebeliones Bolido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros jurados Todos nosotros nos descarriamos como oveja Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Con todo eso Jehová Quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano prosperada Verá el fruto de la fricción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará mi siervo justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Por tanto Yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá despojo Por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado por los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores Gloria a Dios